y mantenernos a la vanguardia tecnológica en esta industria de contenidos creativa. Cadero. Somos la Voz Digital. Somos la Voz Digital. Tú vienes y me dices, padrino, he comprado helado y me traes esta porquería. Me faltas el respeto a mí y a mi familia. ¿Entiendes? Te lo dije. Te llama únicamente a Primo Carteldo. Heladería Boutique Primo Carteldo. Donde los sabores te sorprenden. Helados artesanales para compartir con pasión. Seguí la ruta del sabor en Honorio Poirredón 1407. Take away o delivery al 11-5156-6727. Por Instagram como arroba heladería Primo Carteldo BC. Ah, y los martes hay promo de 2 kilogramos al precio de 1. Una oferta que no podrás rechazar. ¿Sabes por dónde pasa la movida cultural hoy? En el corazón de Villa Crespo. Doble Sentido. Doble Sentido. Bar Cultural. Con visión de triple impacto. Cervecería artesanal. Cafetería y pastelería. Un multiespacio lleno de arte para disfrutar con todos los sentidos. Date una vuelta por Doble Sentido. Doble Sentido. Bar Cultural. Loyola 788. Villa Crespo. En el mes del Día del Niño. Promovemos el juego en todas sus formas y con juguetes seguros. Recordá adquirirlos solo en comercios habilitados. Verificá que el envase cuente con los sellos de seguridad, datos del fabricante o importador y advertencias de edades para evitar lesiones que pongan en riesgo la salud y la seguridad de los niños. El próximo 18 de agosto, los chicos queremos juguetes. Este es un mensaje de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete y Cadero. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas. El protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser lo que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, seguimos apostando, seguimos creyendo en la cultura como pilar fundamental de una sociedad. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que utilice los recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio con la producción periodística de Norberto Chab en la operación técnica Gonzalo Soráis en la dirección artística Jessica Bernardú y quien les habla, Julia Montesoro en la conducción. Estamos ya con nuestro primer invitado. Es un lujo tenerlo. Estamos estableciendo la comunicación. Mientras tanto, les contamos que, bueno, el lunes próximo la Academia de Cine de Argentina va a otorgar los premios SUR. Y en ese marco van a ser homenajeados tres figuras de nuestra cinematografía con los premios honoríficos de la Academia de Cine. Esto va a ocurrir a partir de las 19 horas en el Teatro Politeama, donde, bueno, va a estar toda la colonia audiovisual, el mundo audiovisual reunido allí para celebrar las mejores producciones del año que pasó. Y al mismo tiempo también a las figuras, productores, directores, actrices, actores que hacen nuestro cine argentino. Enseguida les vamos a dar más detalles. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Enseguida les vamos a dar más detalles. Misiones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siendo poco en el futuro, naturaleza, diversidad, pasión, profesionales, innovación, industria, cine, un lugar, todas las historias. El equipo y el mar en misión. En este momento entonces estamos en comunicación con uno de los grandes directores del cine argentino, Adolfo Aristarain. Es un gusto enorme recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Adolfo, ¿cómo estás? Bien, Julio. Muchas gracias. Todo bien. Bueno, muchísimas gracias a vos por acompañarnos. Este es un año muy especial para vos en cuanto a reconocimiento, ¿no? En marzo último te otorgaron la medalla de oro de la Academia de Cine de España y ahora el premio de honor de la Academia Argentina. Sí, pero la medalla de la Academia Española me la dan en septiembre, el 12 de septiembre, porque por todo el lío que hubo con la embajadora que se fue y qué sé yo, entonces lo hacen el 12 de septiembre en el Malva. Ajá. Ah, va a ser aquí en el Malva, entonces. Sí, 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 sí. Bien. Bueno. No, está muy bueno esto de ponerse bien con el no laboral, porque empiezan a darse cuenta que, bueno, más o menos intentaste hacer las cosas bien y te empiezan a dar premios por la trayectoria, ¿no? Que es fenomenal. Está el de la Academia, está el Festival de Cine de la Plata, también me da otro premio. Ajá. Así que, claro, todo muy bueno. Todo muy merecido. Y cuando mirás atrás tu trayectoria, ¿qué ves, Adolfo? No, nada, no. Un tipo que hice su laburo, nada más, ¿no? Y que intenté hacerlo lo mejor posible con todo lo que sabía y que, bueno, algunas me salieron bien y otras me salen mal. Ajá. Pero no, nada más. Qué modesto que sos, Adolfo, Aristar. No, pues, es verdad. No, no. Ahora, bueno, este, tanto este homenaje de la Academia de Cine Española como el de la Argentina, ¿es el reconocimiento de las nuevas generaciones de cineastas? ¿Advertís que sos un director referente? No lo sé, sí, por, debido, no tanto por los premios, porque los premios, como no sé quiénes son los que votan, pero sí, como yo voy a dar charlas cuando me inviten eso, estuve charlando con los chicos de la EMEREC. Sí. Y, realmente, todos los telestros muy jóvenes y la sala estaba llena, estaban sentados en los pasillos, ¿no? Sí. Así que, bueno, veo que han valorado, han visto las películas y las han valorado mucho. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y, además, supongo yo, esto es un pensamiento mío nomás, pero lo que deben haber aprendido también viendo tu cine, Adolfo Aristarán. Espero que sí, espero que sí. Es difícil, ¿no? El cine es muy difícil de aprender. Sí. Es más, es más darte cuenta vos de qué es lo que está bien y lo que está mal. Es muy difícil que alguien te pueda enseñar eso. Pero, bueno, siempre ver cine te ayuda. Claro, claro. Bueno, vos imagino que te criaste, además, viendo cine, ¿no? Y por eso también lo reflejaste en tus películas. Mirá, por eso también me quedó grabado. Yo vi cine desde que era chiquito, no sé, debía tener cinco años, seis años y ya empecé a ir al cine. Y, como eran las épocas que en los barrios grababan tres películas, imagínate, iba prácticamente con mi vieja y íbamos casi todos los días al cine, ¿no? Fiesta total era eso, claro. Sí. Sí, sí. Ahora, los homenajes te hacen revisar tus películas, te interesa encontrarle nuevos significados. A tu obra, ¿cómo ocurre con los clásicos? No, la verdad que no. La verdad que no. No me meto ni a darlas otra vez. Y, nada, espero, bueno, si los que me ganan el premio ven cosas que hasta ese momento no habían visto, bueno, bienvenido. Pero, no, yo no las reviso. Yo sé que las hice lo mejor que podía y nada más. Y, ¿hay alguna en especial de todas ellas que sea la más significativa para vos? No, la verdad que no. Si te las nombro, no te las nombro por la calidad de las películas, ¿no? Sino que las nombraría por la repercusión que tuvieron, que me sirvieron para seguir haciendo cine, ¿no? Es decir, el primer tacho fue, no sé, fueron varias. Pero, en el caso del tiempo de revancha, ¿qué? En plena dictadura, Olivera fue muy hábil y la sacaba de película por barista diplomática a los festivales. Y, hasta ese momento, los festivales no aceptaban películas argentinas porque eran, no, promilitares. Y, empezó a ganar premios, pero ahí como, no sé cuántos premios, fue un tiempo de revancha, ¿no? Y eso fue lo que me fue abriendo puertas para otras cosas. Y, después, tuvimos ganar el mundo. La repercusión que tuvimos ganar el mundo fue importante. Aquí, en España. Sí, sí. Así que, pero bueno, hubo otras que también. Así que, no, no, no. La verdad, no hubo que ganar. En general, en términos de público, de repercusión, ¿te ha ido bien con tus películas, Adolfo, o no? Sí. Sí, 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 con algunas no, pero con la mayoría sí. ¿Extrañás el oficio? Para nada, nunca lo extrañé. Nunca tuve el mono de decir, quiero filmar. Simplemente se me venía, si se me ocurría alguna historia que la veía potable, ahí empezaba a trabajar sobre esto y ya si avanzaba, bueno, empezaba a buscar la guita para filmarla. Pero nunca filmaba por filmar. No, me imagino que no, porque el trabajo que le pusiste a tus películas demuestran eso. Digamos, uno como espectador piensa eso. No está filmando por filmar este hombre. Está tratando de decirnos algo, de contarnos algo, ¿no? Más que decirnos, porque me parece que la palabra decir, bajar línea, no te gusta para nada. Y nunca fue tu cine. No demasiado, no. Ahora, hace un año editaste tu libro, El oficio del cine, con algunos guiones y reflexiones. Sí. ¿Qué devoluciones tuviste sobre eso? ¿Te impulsa a seguir escribiendo? Mira, no, no, la gente que lo le dio que me encantó, nada más. Si no, no, ninguna, nada demasiado gordo como para decir, pero, ¿no? No, en general ha gustado, ha gustado mucho el guión de Marrakesh, que es la que quedó sin filmarse. ¿Sí? Así que, bien, no, muy, muy bien. Una muy buena, un gran placer para mí haber sacado el libro. ¿Y eso te impulsa a seguir escribiendo? Si se me ocurriera, ¿qué? Sí, pero yo sé, anoto cosas para hacer, pero no son demasiado interesantes. No te crees, Adolfo. Pero bueno, hasta comienzos de la pandemia justamente tuviste entre manos una historia que giraba en torno a la relación conflictiva entre Astor Piazzolla y su hija Diana. Tuve los derechos del libro de Diana, lo conseguí a través de los nietos. Sí. Y el proyecto estaba muy bien, lo que pasa es que era carísimo, era tan, tan caro que toqué plataformas y eso, lo más que conseguía eran cuatro millones y la película tenía un costo, sin contar los derechos de la música, un costo de diez millones. Con lo cual la película, la única manera de hacerla, era hacerla hablar en inglés. Y no tenía mucho sentido, o sea, Piazzolla hablando, con Matt Damon hablando en inglés. Sí, sí, sí. Así que bueno, quedó una, quedó una, fue una pena porque, pero bueno, era muy caro porque como Piazzolla no paraba de viajar, imagínate que la película tenía 16 semanas, de las cuales había ocho que eran de filmación, el resto eran viajes. Pero bueno, no podía desevitarlo. Ahora, ¿dejaste de filmar justamente por esas dificultades para financiar un proyecto, para llevarlo a, para lograrlo, hacerlo? No, Julio, no, dificultades tuve siempre. Si, no, si, si hacemos historias de, salvo las, bueno, la primera ni te cuento, la primera, la parte del León. La parte del León. Si, ya no cobré un mango, cobraba el taxi nada más, todavía lo hace. Bueno, después cobré mi sueldo cuando hice las cuatro diarias. Después sí, cobré con la que hice para la Colombia y en Nueva Hora del Mundo con la que hicimos contratar una cooperativa y nadie cobró. Cobrábamos una dieta de 300 dólares para no poner quita en nuestro bolsillo y después cobraríamos un sueldo, muy buen sueldo, si la película funcionaba con el público. Con sueldo funcionó y cobramos todo y cobramos ganancias. Pero todas fueron, todas fueron, con excepción de la ley de las fronteras, que sí que me pagaron, me contrataron y me pagaron. El resto fueron, hubo que pelear todas y hacer algo que no tenés más remedio que hacer, que es entrar como productor con una parte gorda de su sueldo, porque siempre, como siempre los productores tienen problemas de dinero en efectivo para empezarlas, bueno, no tenés más remedio que decir, bueno, está bien, está, sacrifico la mitad y voy con la mitad de mi sueldo a lo que es de la película. Se va a decir con todas, o sea que todas han sido muy, muy trabajosas y muy discutidas para armar el proyecto económico. Así que no, 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 eso no tuvo nada que ver, no tengo nada que ver con esto. Simplemente a mí no se me ocurre una historia, y si no se me ocurre ninguna o nada, y además estoy, ya no me fío mucho de mí mismo. Yo siempre estuve, de afirmar, siempre estuve como muy alerta y muy controlando todo, y me da la sensación que con los años esa capacidad de controlar todo, algo se ha perdido. Entonces no me animaría a estar frente a una producción. Claro, claro, o sea, el olfato, el oído, la sensibilidad está. El asunto es cómo llevarlo, cómo llevarlo adelante, ¿no? Sí. Bueno, el lunes vas a recibir el premio de honor, un galardón que otorga el sector audiovisual a través de la academia. Sí. En esta situación crítica que atraviesa el cine argentino y con la libertad creativa y de pensamiento que siempre tuviste, aún filmando en la dictadura, como mencionabas hace un momento, ¿qué tenés ganas de decir o qué pensás, qué vas a decir? No hay que mirar el problema del cine. El problema que estamos teniendo no es del cine, el problema es el país, se están afanando el país, se están llevando el oro que no sabemos a dónde va, es un desastre, es un desastre todo. Sí. Y en eso cae también el cine, o sea, no es una mancha rara, todo, porque hay que intentar cambiar este gobierno, pero es un desastre todo, lamentablemente. Así es. Sí. Bueno, Adolfo, como siempre es un gran honor poder conversar con vos, felicitaciones por este premio y todos los otros que vienen también. Y bueno, adherimos a esta celebración y el lunes desde ya vamos a estar ahí para celebrar junto a vos. Te agradezco mucho y te mando un abrazo enorme, Adolfo. Muchas gracias, Julia. Un beso muy grande. Hasta siempre. Hasta luego. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. ¡Gracias por ver el video! Valeria Beltramo y su hijo Ciro Cabo Beltramo pertenecen a una familia de actores. Ellos son madre e hijo y ambos participaron en el escuerzo, la sorprendente ópera prima de Augusto Sinay, que continúa exhibiéndose en salas de todo el país. Estamos con ellos. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio y gracias por acompañarnos. Valeria y Ciro, ¿cómo están? Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muchas gracias. ¿De qué forma llegaron ustedes a la propuesta de Augusto Sinay para participar en el escuerzo? El casting se hizo en época de pandemia, así que a mí me llegó vía Instagram y bueno, me interesó la propuesta. La primera instancia fue autofilmarnos y para el personaje que yo audicioné primero era un personaje que es la curazca, que habla en quechua y eso me llamó mucho la atención. Yo no sabía absolutamente nada del proyecto, pero realmente me generó mucha intriga. Y bueno, fue un gran desafío porque tuve que aprenderme esas líneas en quechua. De ese primer casting y luego me comunicaron de que había pasado una segunda instancia, pero con la posibilidad de hacer el papel de Antonia, que es la madre del protagonista. Inmediatamente me pasaron el guión y ahí sí ya fui de manera presencial, digamos, a castinear por el personaje de Antonia. Bueno, contémosle a los oyentes, ya que estamos hablando de los personajes, qué personaje hace cada uno de ustedes y qué les interesó en particular, algo recién Valeria estabas comentando de esos roles. Bien, primero, como te dije, mi primer acercamiento al texto fue este texto en quechua para este personaje y después cuando me pasó el personaje de Antonia, que es la mamá de Venancio, el protagonista, me generó mucha, primero, admiración, digamos, de Augusto, el director, de querer filmar una película toda en tras la sierra, en nuestras sierras cordobesas, una película de género y también una película ambientada en 1860. Toda esa información la fui adquiriendo después, ¿no? Sí. Pero bueno, yo para el momento del casting me preparé mucho, hace más de 25 años que soy actriz y me vengo formando. Era un texto muy difícil que me he hecho, creo que fue el mayor desafío doctoral, el cómo decir estos textos de época sin caer, digamos, en un estereotipo de tonada, porque en tras la sierra ya tiene como una tonada. Sí. Y fue a nivel actoral lo que a mí más me... fue mi mayor desafío, ¿no? También encontrar la corporalidad, el tempo, este personaje que vive en el campo. Bueno, fue bastante arduo, digamos, y gracias a muchos ensayos y siempre al acompañamiento y a la mirada muy atenta de Augusto, lo pude, digamos, sacar. ¿Y Ciro? Bueno, yo hice el personaje de Ambula. Lo que a mí más me gustó de este personaje, algo que es totalmente muy fuera de lo que soy yo, un personaje más serio, más tranquilo. Y bueno, lo más complicado, hablar otra lengua, que es la lengua quechua de los pueblos originarios. Junto yo y a Eva Bianco tuvimos bastantes ensayos, no sé si siete u ocho, ensayos con Víctor, que era nuestro profesor de quechua. Y después, en cada escena estaba Víctor para corregirnos algunos errores o decir esto o aquello. Y a mí, algo que me encantó, una experiencia totalmente diferente para mí. Algo que yo siempre voy a estar feliz por el camino que me llevó mi mamá y mi papá, que son actor y actriz, que para mí fue algo hermoso. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención al tomar contacto con el proyecto? ¿Al Ciro, la pregunta? Bueno, si quiere contestar Ciro, si no, vos también, Valeria, arreglen entre ustedes. No, a mí, como te digo, del proyecto me llamó mucho la atención eso. Me pareció como una apuesta muy jugada, una ópera prima, filmada, como te digo, 100% acá en las sierras de Córdoba, una película de género. Pero 100% casi todas las escenas son en exterior, digamos, hay muy pocas escenas en interior y con muchos desafíos. Eso me pareció como muy interesante. Y aparte, como un orgullo muy grande también de que sea una producción prácticamente cordobesa, si bien es una coproducción con España, de hecho, dos de los actores son españoles, el montaje se hizo allá, pero toda la parte técnica y el resto del elenco, que es un gran elenco, todos de acá de Córdoba. Entonces, eso me da como mucho orgullo de que hoy estemos llenando las salas y que la gente pueda ver la calidad de cine que se puede hacer acá también en Córdoba. Ahora, ¿cómo definen el escuerzo? Porque, bueno, es una propuesta que rompe el molde de la narrativa convencional, ¿no? Y se mete en cuestiones como la fe, los misterios, las supersticiones, los mitos, la historia argentina misma. Exacto. Eso también me llamó mucho la atención y me parece un gran hallazgo de Augusto, el director, que él siempre dice que le gusta mucho la historia. Entonces, bueno, justamente, digamos, la quiso contar en esta época con todo un contexto histórico que fue la guerra de la Triple Alianza y el esfuerzo me parece un viaje, un viaje que el espectador tiene que entrar en un ritmo en otra época, digamos, y bueno, dejarse llevar más que todo por las escenas finales que te invitan realmente a la parte más fantástica, digamos. Sí, y que no vamos a adelantar aquí porque seguimos convocando a la gente que vaya a los cines, que vuelva a verla si ya la vio y si no la vio que no se la pierda. No se la pierdan, exacto. Bueno, ustedes participaron en otras producciones, ¿no? Son una familia de artistas, como acabas de contar. De hecho, Ciro tiene un cortometraje, protagoniza un cortometraje que lleva su nombre y en el que participa la familia también. ¿Qué representa el arte para ustedes? Bueno, en mi caso, el arte hoy, desde hace muchos años, hace 25 años, que es mi elección de vida, digamos. He pasado por muchas crisis diciendo realmente puedo y quiero hacer otra cosa y siempre vuelvo a que no, que realmente es lo que amo hacer. Desde que tengo 15 años terminé el secundario y empecé otra carrera y después me di cuenta que lo que yo quería hacer era actuación. Y bueno, es muy jugado porque también mi compañero que nos conocimos en el profesorado de teatro, siempre digo eso por ahí en las parejas, que a lo mejor hay uno de los dos actores y el otro tiene otra profesión, otro trabajo. En el caso nuestro, los dos nos dedicamos a lo mismo, lo cual también es hermoso porque nos acompañamos mucho, hemos generado muchos proyectos juntos también. Y bueno, sigue siendo nuestra apuesta a la vida y es una forma también de decir el arte, hoy más que nunca. Bueno, Valeria, Ciro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. Recordemos entonces que El Escuarzo, esta gran ópera prima de Augusto Sinay, entra en su cuarta semana de exhibición en Cinearte Cacodelfia, en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y en los espacios Inca, Cine Paramount Caseros, Cine Teatro Helios Palamar y Cine Auditorium San Salvador de Jujuy. Muchísimas gracias y felicitaciones. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Los residentes censados bajo la categoría de vagos e incorregibles se pongan a disposición del gobierno como voluntarios. Creí haber escuchado un escuarzo y me subió hielo por la sangre. ¿Usted de verdad le tiene miedo a este bicho? Hanayki Tiyan. ¿Usted no tiene edad de voluntario? No quiero que se lo lleven a usted también, mijo. ¿Sabe lo que hacen con los desertores? Tardo que toque sus cadáveres. Cineamos y vendemos. Quedará inmundo. ¡Que me he hecho! Va a dar atardecer. ¿Usted está viendo lo mismo que yo? ¿Qué quieres? El Esfuerzo, una película de Augusto Sinay. Premiada en España, México y Brasil. Desde el 1 de agosto, exclusivamente en salas. Hace pocos días, Selena Font lanzó en las plataformas digitales su nuevo disco, Quererte Tanto. Y a la vez, anunció su recital presentación el sábado 28 de septiembre en el Cultural Tames. Estamos con Selena Font, quien hizo un paréntesis en su trabajo como actriz para poner la energía en la música. ¿Cómo estás, Selena? Selena, bienvenida. Estás muteada. No te estamos escuchando. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Bueno, en qué... Muchas gracias por la invitación, Julia. Gracias. ¿En qué consiste quererte tanto y qué te motivó a lanzarlo en esta etapa de tu trayectoria, Selena? Bueno, yo hacía mucho que cantaba. De hecho, tengo algunos proyectos previos de hace unos cuantos años. Y bueno, fue por diferentes motivos, porque, bueno, mi carrera como actriz y sobre todo, todo lo que fue pasando en su momento con tele y demás, bueno, una cosa fue llevando a la otra y la verdad es que no le pude dedicar tanta atención como en mis inicios. Yo la verdad es que cuando arranqué todo, arranqué cantando. Eso fue lo primero que yo hice. Y bueno, en este... Ya el año pasado había retomado este camino, que es un camino muy querido, es un camino muy diferente a lo que es ser actriz exclusivamente. Yo también cada tanto escribo, he escrito guiones de cine. Esto es muy diferente. La verdad que es muy diferente el camino del cantante músico es diferente, es una forma que a mí me convoca mucho. Y bueno, el año pasado tuve la suerte de reencontrarme con gente con la que yo ya había trabajado anteriormente. Y bueno, se pudo como reflotar un poco todo este proyecto musical que logramos plasmarlo este año en el lanzamiento de Quererte Tanto y este último lanzamiento de un single que es la versión que hicimos de No me arrepiento de este amor. El tema, el tema icónico de Shilda, ¿no? Ahora, ¿y qué géneros musicales privilegiaste en este regreso a la música? Bueno, un poco mis gustos musicales claramente están plasmados en este EPE, que es Quererte Tanto, que tiene que ver con una raíz más bien latina. Hay como una raíz de música un poco negra por momentos, de ese tipo de ritmos y de arreglos. Y después hay algunas pinceladas de un poquito de rock, un poquito de pop. Hay un poco de todo. Obviamente todo esto no estoy haciendo los géneros puros, ¿no? Son géneros que están fusionados y que están, digo yo, ¿no? Cuando lo escucho y cuando lo trabajamos, están un poquito corridos. No son los géneros puros, están corriditos y llevados con una cosa más de fusión y, bueno, con mezclas un poquito raras. Les digo, de hecho, no me arrepiento de este amor, el tema de Gilda, bueno, para quienes lo puedan escuchar, que está disponible en todas las plataformas, bueno, van a ver que no es, se han hecho varias versiones de este tema. Y, bueno, es diferente este. Va por otro lado. No va por el lado ni la cumbia, ni el rock, que se han hecho versiones de rock. Va como por una cosa más lounge, más chill out. O sea, hay muchas cosas. Bueno, está bien, variadito para todos los gustos, ¿no? ¿Qué dos días atrás, o hace unos días, expresaste en tus redes sociales que quererte tanto dejaba de estar disponible en las plataformas? ¿Qué ocurrió y qué pasa? ¿En qué estado está todo eso? Sí, fue un baldazo de agua fría y la verdad que me angustió bastante en ese momento porque, bueno, como comentaba yo en mis redes, la verdad que llegar a la instancia de subir un disco, bueno, llevo un montón de trabajo en todas sus etapas, hasta el final, hasta la foto, la tapa, bueno, absolutamente todo. Y, bueno, venía funcionando muy bien quererte tanto. Para quienes no saben cómo es el proceso a la hora de subir a las plataformas, no subís directamente a las plataformas, sino que elegís lo que es ella, lo que es una distribuidora o como comúnmente se le llama una agregadora, que es un drive al que vos subís todo ese material, ellos lo analizan, lo preparan y lo difunden y distribuyen en todas las plataformas. Bueno, yo vengo trabajando con una plataforma que se llama Offstep, que es una empresa que pertenece a One RPM, que es una agregadora muy grande y esta Offstep es como una nueva empresa que crearon para artistas más nuevos, como más, sí, de reciente aparición. Y, bueno, ya había cargado esto, de hecho, ya habíamos lanzado No me arrepiento de este amor, que fue nuestro segundo lanzamiento y empezó a funcionar muy bien con muchas reproducciones y fue algo que yo noté en las métricas de Spotify y en su momento hubo un fin de semana en donde hubo un comportamiento raro de muchas reproducciones como que explotó, como que se viralizara de repente y después urdando un poquito por dónde, los territorios eran un poco extraños, pero bueno, para mí era extraño ¿por qué? Porque de repente se empezó a escuchar mucho en Estados Unidos, en Brooklyn, una ciudad en la que se escuchó mucho, a mí me llamó mucho la atención, pero no me preocupé, al contrario, me puse contenta, dije, bueno, no sé, algún influencer de por allá le gustó y lo empezó a pasar. Bueno, esta plataforma detectó que algo de todo eso era, correspondía a un comportamiento de reproducciones artificiales o inorgánicas y de alguna manera me señalaba a mí como que yo había contratado un servicio de reproducción. Followers pagos, digamos. Claro, el equivalente de eso, cosa que, bueno, me deciden, saben que no hago eso porque mis redes son como muy, muy magras. Bueno, nada, un sin sabor, pero se está solucionando, ya en breve vamos a mostrar la solución. Por el momento, para quienes lo quieran escuchar, sepan que está subido a Bandcamp que yo hablé también de esto, es una plataforma que es mucho más par, digamos, entre artistas y oyentes, así que, bueno, está ahí todo absolutamente disponible y en Spotify sigue estando, por supuesto, no me arrepiento de este amor. Bueno, Selena Font, muchísimas gracias, actriz, e intérprete, ya en algún otro momento hablaremos de la actriz, pero hoy es la intérprete. Muchísimas gracias por este contacto y, bueno, te mando un abrazo enorme. Quiero hacer una invitación, por supuesto, porque vamos a presentar este EP, y no me arrepiento de este amor, y varios otros temas que estamos preparando el 28 de septiembre, el sábado 28 de septiembre, a las 21 horas en el Cultural Tame, es un lugar hermoso, quienes lo conocen es el ex esportico teatral, que está divino, realmente divino, y, bueno, vamos a estar representando todo este, esta música full banda y, bueno, muy, muy hermoso lo que estamos preparando, así que estamos muy contentos. Perfecto, hecha la invitación, entonces, muchísimas gracias, te mando un beso enorme, Selena Font. seguimos en GPS Audiovisual Radio. Mirá, están bailando. ¿Qué me mostrás? ¿El viento? Dejá de hacer brillar tanto la capilla, que nos vas a dejar ciegas a todas, vení. ¿Y apareció así de la nada? Si no más, Padre. Esto no es una señal, es un milagro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le falta algo celestial. No sé por qué lo hizo, pero lo hizo ella. Se la va a tener que ver con el Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puede que sí sea, puede que no. Si vos querés que sea un milagro, lo es. Al fin y al cabo, todo es un misterio. Nadie sabe nada. El viento es solamente viento. Las sábanas son solamente sábanas. Crónicas de una santa errante. Una película de Tomás Gómez Bustillo. Hay algo más que no podemos... Premiada en festivales de Estados Unidos y Alemania. Estreno el 15 de agosto solo en salas. Horacio Omarazzi es el coprotagonista junto a Mónica Villa de Crónicas de una santa errante, la ópera prima de Tomás Gómez Bustillo que comienza su segunda semana de exhibición en salas de todo el país. Se trata de una comedia dramática de fantasía considerada como un triunfo del realismo mágico. Tiene notable repercusión en festivales internacionales y, bueno, estamos con Horacio Omarazzi aquí en los estudios de GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Julia? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué encontraste en Crónicas de una santa errante para encarar este rol protagónico? Bueno, hubo, digamos, un proceso, digamos, previo que fue de encontrarme con el director y algunos ensayos de los cuales algunos fueron en forma individual y después con Mónica Villa que la conocí ahí porque yo, bueno, tenía de vista no la conocía personalmente, mejor dicho. Y el planteo, digamos, de la dirección era una expresividad así mínima o baja y, bueno, en base a eso se, digamos, se fue construyendo. No fueron tampoco muchos ensayos, fueron tres, cuatro ensayos, ya te digo, algunos individuales y otros con Mónica. Y, bueno, uno fue a poco tomando ese personaje que también, por lo menos a mí, ese tipo de actuación también me gusta mucho porque te permite en el momento de estar haciendo o interpretando ir como trabajando la cabeza y pensando cosa que a veces hay actuaciones un poco más exageradas o para afuera que, digamos, uno pone otro tipo de condimento distinto, ¿no? Pero ahí, bueno, uno va también pensando los momentos, los tiempos, más allá de vivirlos, porque no es toda una maqueta, digamos, pero uno lo va elaborando en la cabeza también. Y, bueno, creo que se dio eso, ¿no? Sí, sí se dio, absolutamente se dio. ¿Qué es Crónicas de una Santa Errante para vos? ¿Cómo la definirías? Bueno, este, se define también como comedia dramática y a mí te digo, la verdad, la había visto en computadora, previa a un link, y después la fui a ver a la van premier. Y la verdad me sorprendió, digamos, la gente, digo, cómo se reía de la película, momentos de humor, un humor muy así especial, absurdo por momentos, pero me llamaba la atención eso, digamos, de cómo la gente reaccionaba, ¿no?, a la película. Yo pensaba, digo, bueno, tiene estos tiempos así lentos, cuando la vi, este, digo, tiene estos tiempos lentos, bueno, no va a funcionar ciertas cosas, pero la verdad que es todo lo opuesto. Y, bueno, también es una buena historia que tiene bien, muy bien narrada, tiene una fotografía también excelente, digamos, y sonido, que a veces hay películas que hay dificultades con el sonido, y, bueno, este, y a la vez tiene efectos especiales para lograr ciertas cosas que, bueno, no las vamos a... No, 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 exactamente. Me voy a sacar esto. Sí, sí, este, ahora, bueno, Crónicas de una Santa Errante nos introduce en temas como la fe, las cuestiones vinculadas a la fe, ¿no?, y los misterios de la muerte. Sí. ¿Cuánto de esos elementos, de esos temas, tienen que ver con vos, hay en vos? Y, a ver, en la cuestión de fe, yo no estoy ni bautizado, así que... Así que, por ese lado, este... Bueno, porque mis padres tampoco se habían casado por iglesia, este... y, bueno, y uno se crió así. Sí. Y, digamos, este, me acuerdo una vez que yo vivía, me crié en Castelar, y una vez, este, a la salida de una iglesia, de la iglesia que había cerca de la estación, había un cura y entregaba unas crucecitas muy chiquititas doradas, no era oro, pero eran doraditas, y yo le fui a pedir una, ¿viste? A ver, como niño, como niño de 6, 7 años, le fui a pedir una y, este, y me la negó si no entraba a la... a la iglesia, a este... Bueno, entonces, este, por ese lado, medio mal. Y después, bueno, con respecto a lo otro, a lo de la muerte, bueno, es un planteo que uno siempre se hace y dirá, ¿no? Uno piensa hasta estupideces, ¿no? Digamos, o tonteras de la... Cuando ve, digamos, la película en el sentido de, bueno, ¿viste? Si uno se muere, queda divagando por ahí, tendrás frío, porque esas noches frías van a andar con la misma ropa que te fuiste. Sí, sí. Y, bueno, y son cosas que, o uno dice, bueno, me muero, esto, estaré ahí, podré ver a los demás, no podré ver, bueno, la incógnita de la muerte, que ojalá sea un pluf, y que uno no sienta nada, ¿no? Claro, claro, y que pueda estar merodeando como esta santa errante. Bueno, va a llegar un momento que va a ser un despelote porque la cantidad de, con los años, con los años, con los años de humanidad, digamos, va a ser un despiole, pero por ahí puede que pase, ¿no? O lo convertís en bichito como pasa ahí en la filmación o en la película. En la película. Pero bueno, nada, es así. Esas son mis dos cosas más o menos. Una, este, un poco distante fue lo de la creencia, pero bueno. Ajá, ajá, pero de todas maneras, bueno, te sirvió para trabajar este personaje, ¿no? Norberto. Sí, o sea, yo, este, lo veo, este, Norberto, digamos, a veces por momento con cierta inocencia que también la tiene el personaje de Rita o cierta ingenuidad, no es, no es un tonto, pero, pero es un, digamos, yo también lo que trataba es contrarrestar, yo creo, ¿no? De mi lado que tengo una imagen un poco fuerte, por ahí no es así, pero, digamos, contrarrestarla también con, este, esa cierta ternura, digamos, que hay con el otro personaje que es la mujer, digamos, este, de tener esa ternura porque incluso, bueno, hay momentos de, de, de que se enoja pero no es un enojo que estalla ni nada por el estilo cuando no puede tocar la guitarra o le recrimina a la mujer ciertas cosas, este, pero, digamos, sí, buscar esa, esa ambigüedad entre los, el cuerpo también es un poco grande el mío y, pero con esa imagen de ternura también, Sí, 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 bueno, justamente esta casi mínima gestualidad de la que, de la que hablabas, ¿no? Sí. Con la que trabajaron el personaje tuyo en particular, pero digo, y esta candidez que tienen, ¿no? Ahora, este hombre está enamorado, sí, sí, no, por eso te hablo. de su mujer, porque hay momentos en los que parece que él controlara una reacción por ahí un tono más alto o me equivoco. No, no, sí, se da, eso es lo que te decía antes, digamos que en un momento, bueno, la gente por ahí no lo vio todavía, pero hay momentos que me recrimina por la guitarra, que la molesto, que ella está buscando cosas, y bueno, y uno reacciona, parece que la va a matar, y no, y queda ahí esa imagen y se va, me voy a trabajar y listo. en ese sentido hablo también de la cosa tierna, y del afecto entre los dos, y de, bueno, de llevar esa pareja también que no tienen hijos, y lo que le va pasando a ella, digamos, como lo interpreta Norberto, que sería el personaje, el marido. Ella casi fuerza, digamos, por decirlo de alguna manera, esta suerte de milagro, ¿no?, con la santa ahí, pero tu personaje la acompaña también en esta cuestión, ¿no? Sí, 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 porque le hace pata, digamos, haciendo todos los vericuetos con la imagen que han encontrado, la ayuda a trucharla, modificarla, e incluso, bueno, viste, bueno, la escena final que hay como una especie puteada cuando la, mete la imagen en el auto, este, si bien ella es la, la devota, la, 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 Norberto no va, pero no es tan de ir a la iglesia ni nada por el estilo, ¿no? Sí. este, pero comprende, la comprende totalmente, ¿no? Ahora, a lo largo de, son cuatro décadas de actuación, en tu caso, ¿no? Ah, sí. Este, trabajaste con directores como Eduardo Miñona, Pablo Trapero, Benjamín Neistat. Sí, trabajé también mucho con Mariano Ginás, en Historias Extraordinarias y en, este, La Flor también. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y cómo, cómo fue el vínculo con, con Tomás, con el director de Crónicas de una Santa Errante? Mirá. ¿Qué observaste en él? No, un tipo muy cálido, o sea, tremendamente cálido, o sea, él, a mí me llamaron y ahí es ahí para, para el, para hacer un casting que me era, no sé si estaba en pandemia todavía un poco, que lo, bueno, me mandó el texto y, y yo no me acuerdo si me dijo o yo tomé la decisión de hacerlo en el jardín de mi casa, porque hablaba de la sábana, de la ropa colgada, bueno, de hacerlo en la otra casa que vivía hasta hace poco, o sea, de hacerlo en el jardín de pleno día sentado y, y no sé, bueno, ahí fue y cuando, por lo que me dijo y ahí, cuando Tomás vio, dice, es este, es este, y bueno, este, quedé, quedé ahí signado como la imagen de Santa Rita, digamos, dijo, por, bueno, se lograron en el casting, en el casting, sí, bastantes cosas que, que lo atraían a Tomás y después también se trabajaron otras, pero, bueno, fue más o menos de esa manera, ¿no? Como que, que se dio una unión casi inmediata, digamos, en la elección y en lo que uno proponía en la actuación, ¿no? ¿Y qué es lo primero que te atrae cuando te llega una propuesta? ¿El director, la historia? Sí, las características del proyecto. Sí, y a veces, tenés que, a veces, pensar un poco en lo económico y otras veces no. Claro. He rechazado cosas también, pero las historias, sí, me gustan y me gustan también las, las producciones chicas donde también este, se pueda, por ejemplo, te digo, con Mariano Ginás, con historias extraordinarias o con La Flor, hemos viajado por montones de lugares de la provincia de Buenos Aires, eso también me encanta, he hecho muchas películas, va, muchas, unas cuantas, digamos, este, vinculadas a la, a la cosa rural o al campo. Una serie, me acuerdo, este, El Matadero se llamaba, bueno, estas que te digo de Ginás, este, y después algunas, este, algunas otras más también. Y también me encanta, ese clima me gusta, incluso de viajar poca gente para la filmación, los pequeños grupos, los vínculos, eso para mí es muy importante. Y bueno, en el teatro también, yo tengo más, mucho más teatro que, que, que películas, ¿no? Pero, teatro, muchísimo, pero, lo que también me atrae mucho es el vínculo grupal, digamos, que se dé, este, sin, sin conflictos y satisfactoriamente, ¿no? Eso, eso es importante. Después los vínculos también, acá en esta película, de toda gente joven, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, ahora estoy haciendo una obra también de teatro, que el día más largo del mundo se llama, y tengo que hacer rabino y los otros cuatro son pibes de 22, 23 años y, y nada, me tratan como si fuera uno más, ¿no es que dice el viejo este acá? No, la verdad me tratan, estoy, y la otra que hice hace poco, Lulú también, que eran todos más jóvenes que yo, bueno, y entonces eso te llena, ¿no? Digamos, te da, te da calor, te favorece. Claro, y además, supongo que ven también un referente en vos, en este tipo de trabajo. Sí, puede ser, sí. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por esta presencia aquí. Recordemos entonces que Crónicas de una Santa Errante, la ópera prima de Tomás Gómez Bustillo que nos interpela con respecto a las creencias, a la fe y a los milagros, sigue entonces en salas de todo el país con su protagonista aquí en los estudios, Horacio Marazzi, nos despedimos de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. No se vayan porque ya llega mala noche y recuerden, como decimos siempre, pero hoy más que nunca vean cine argentino. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio 30 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 ¡Gracias!